3, 2, 1, calle 7. Arranca la red 2.0 y el equipo Escarlata va primero. Jan Modelo es el primer representante, allá va, atacando la red. Una competencia compleja en donde los competidores tienen que valerse precisamente de esta red para poder llegar a los pañuelos y volver. Ahí está Jan, que tiene el suyo, regresa rápidamente también por el enrejado. Una competencia de mucha fuerza, de manos realmente. Tienen que mantener todo el peso de su cuerpo prácticamente con los brazos y las piernas siempre van a servir como un apoyo. Ahora, con la primera campanada, la oportunidad la tiene Sara. ¿Ustedes piensan que debió haber sido Sara la que fuese nominada? Ella dice que ella hubiese aceptado la nominación. Estuvimos por acá conversando con ella. No, tuvo la oportunidad de hablar a micro.